Me Abandonaste Noche tras noche esperando y esperando Ya estoy cansado, muy cansado de esperar Que le devuelvas tú la luz a mis tinieblas Y que mis ojos ya descansen de llorar Te espero, te espero Porque en las tinieblas vivir no puedo Te espero mi amor, te espero Porque si no vienes mi amor me muero Me Abandonaste en las tinieblas de la noche Y me dejaste sin ninguna orientación Y con tus besos ocultaste aquí mis labios El dulce amargo de la desesperación Noche tras noche esperando y esperando Ya estoy cansado, muy cansado de esperar Que le devuelvas tú la luz a mis tinieblas Y que mis ojos ya descansen de llorar Te espero, te espero Porque en las tinieblas vivir no puedo Te espero mi amor, te espero Porque si no vienes mi amor me muero